Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de estudios sociales. Vamos a hablar de las vertientes en Costa Rica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. ¿Qué son las vertientes? Una vertiente se define como una línea divisoria de aguas que desembocan directa o indirectamente en el mar. Por ejemplo, el país tiene dos vertientes y una subvertiente. Vamos a empezar con la vertiente pacífica. Se caracteriza porque sus ríos son más cortos en extensión, pero con un recorrido más torrentoso, más profundos, debido a la cercanía de la montaña a la costa, formando llanuras o vaches. E inclusive, algunos cruzan rápidos y cascadas en su recorrido. Sus ríos también presentan estiaje, es decir, un nivel más bajo en ciertas épocas del año. Pertenecen a esta vertiente los ríos Tempisque, Grande de Tárcoles, Parrita, Grande de Terva y Coto Colorado, entre otros. Vamos ahora a la vertiente del Caribe. Sus ríos son más extensos y anchos que los del Pacífico, poco profundos. Se desbordan con mayor facilidad debido a la horizontalidad del terreno. Forman meandros, es decir, curvas. Y en su recorrido y sobre todo en su desembocadura, arrastran abundante material sedimentos, por ejemplo, que formaron y moderan las llanuras del Caribe. Pertenecen a esta vertiente los ríos San Juan, Colorado, Tortuguero, Parismina, Pacuare, Matina, Estrella, Banano y Zixabola. Y por último, la subvertiente norte. Las aguas de sus ríos no desembocan directamente en el Mar Caribe, sino que lo hacen indirectamente mediante el lago de Nicaragua y el río San Juan. Se extiende desde el río Chiripó, en la frontera entre la provincia de Limón y Heredia, hasta el río Zapua. Los ríos forman llanuras en su recorrido. Su recorrido es lento debido a la horizontalidad del terreno. Sus cursos generan cuencas muy ramificadas. Pertenecen a esta subvertiente los ríos que se pueden distinguir como tributarios del lago de Nicaragua, Zapua y el frío. También el San Carlos, el Sarapiquí y el Chiripó. Estos sí desembocan directamente en el San Juan. Esto sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos. Saludos.